Amigos invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roboros Pedales, todas las buenas vidas para cada uno de ustedes Vamos a hablar en este video de lo que ocurrió en el entrenamiento Jeremy Buendía y están viendo algunos extractos o segmentos de lo que fue ese entrenamiento Cada uno lleva una secuencia, no está la secuencia completa, no hace falta Pero sí me gustaría dar una reacción o hablar sobre lo que fue la que hacía comentarios Lo que ocurrió en el gym, primero que todo se estaban quejando de la música al principio Creo que después la quitaron, ya ni me recuerdo amigo, yo lo vi todo Pero lo que sucede es que estos tipos de videos no pueden tener música con derecho de autor En el gimnasio se coloca música aleatoria y muchas de ellas, prácticamente el 100% amigos, sin exagerar No voy a decir muchas de ellas, el 100% tiene copyright Parece que colocaron música sin derecho de autor y esa música, ustedes saben que no es lo mismo Sonaba no muy bien y entonces mucha gente en la casilla de comentarios querían que quitara esa música Se estaba planteando un postdown, pero nunca se dio, le preguntaron a Erin Banks Él no quiso, evidentemente Jeremy lo hubiese hecho, pero qué es lo que sucede aquí amigos Yo todavía no termino de entender el protocolo de Erin Banks Es evidente que Erin Banks, a pesar de que estaba tapado, muchas personas Pensaba que estaba ocultando algo Después que se quitó la sudadera, primero se la quitó nuestro amigo Erin Banks No le importó, vamos a darle una especie de manito arriba Porque no le importó que estuviese prácticamente fuera de forma Amigos, les soy sincero, no entiendo cómo un chico que viene de hace 3 meses Ganar el Arnold Classic está en esa forma ¿No estaba entrenando? No tengo idea ¿Está fuera del uso de farmacología? No tengo idea Lo que sí tengo idea es lo siguiente El físico no representa el físico de una persona que hace 3 meses Ganó una competencia tan importante como el Arnold Classic Yo no quiero con esto decir que ellos deben estar todo el año usando farmacología Para poderse ver en una forma física como sobre la tarima Es evidente que tarde o temprano van a terminar enfermos Pero al menos estar en buena forma amigos Siga yendo al gimnasio Si no quiere exponer su cuerpo a tanto estrés Al menos haga un full body 3 veces a la semana O un músculo a la semana Y entrena 2 ejercicios por grupo muscular Piernas un poquito más y espalda porque son músculos más grandes Pero mantenerse en algo Da la impresión Ustedes lo vieron en el caso de Erin Aunque lo que vale Es el día de la competencia Eso es lo que vale Pero el problema y fue mucho de lo que se preguntó la gente En el lado de Jeremy Está bastante grande Evidente que él tiene que hacer una dieta Va a bajar de peso No lo vamos a ver con el mismo tamaño que se ve aquí Pero partiendo de este punto Está grande Veremos qué es lo que sucede Recuerden que ya la federación Quiere ajustar hasta la altura y el peso Para diferenciar lo que es la categoría men físico La categoría clase físico Esa es la realidad El web principal lo digo claro Porque qué es lo que sucede En muchas ocasiones Jeremy buen día Tiene tremenda densidad en los tríceps Tremendos hombros Tremendos brazos Tiene una muy buena forma en lo que es el cuerpo La forma en V Él tiene buenas piernas Jeremy pudiese tratar de hacer el peso Y competir en el Clásic Fisic De repente ni siquiera del peso Y se ve O se vea como debería Pero qué es lo que sucede aquí amigos Hay una corta diferencia entre el Memphis y el Clásic Fisic Si lo analizamos Desde el punto de vista Cuando vemos el físico de Jeremy Y el físico de Brandon Hedrickson Pero cuando vemos a Erin Banks Se separa mucho De lo que es el Clásic Fisic Yo no sé ni siquiera Qué tendría él que hacer Para poder competir en el Clásic Fisic Porque tiene las piernas tan largas Dar el peso Y tener buen desarrollo en las piernas No estoy seguro si realmente Lo pueda lograr Hay varios Memphis que vienen ganando Tienen un patrón parecido al de Erin Banks Donde Uno dice Estos chicos No pudiesen competir en el Clásic Fisic Porque El físico Costaría muchísimo Adaptarse A lo que es el Clásic Y creo Que eso es lo que está buscando el juez La tensión A medida que fue avanzando el video Fue bajando un poquito más Y un momento que Estaban los dos Conversando Y hablando sobre el fútbol americano Cuando ellos estaban en el colegio O el high school O la secundaria Cada país le llamará De una manera diferente Nosotros tenemos que tratar de diferenciar Lo que es el físico Que a uno le pudiese gustar Para uno mismo Y el físico Que está buscando La federación Como ganador Es evidente que Ustedes ven el físico De Erin Banks Muchos de nosotros No creo que digamos Entre Jeremy Y el físico De Erin Banks Personalmente Para nosotros Tener un físico Como el de Erin Banks Serían muy pocos Los que escogerían El físico De Erin Pero si tenemos que tener en cuenta Que el físico De Erin Da la impresión Por lo que hemos visto De resultados Se adapta mucho A lo que está buscando La federación Y por algo Erin Banks Viene de ganar El Mister Olimpia Por algo Erin Banks Viene de ganar El Arnold Classic Volviendo al entrenamiento Me causó mucha gracia Porque Erin Se estaba quejando Diciendo Que Chris Conmier Lo estaba poniendo A ellos a entrenar Como que si fuesen Culturistas Y él es un Memphis Sí Para que ustedes vean Que Erin es hábil Está tratando de Diferenciar Lo que es ser Un culturista De la categoría abierta Un culturista Del Classic Physique A un culturista Del Memphis Yo también voy a sacar Un video Individual Aproximadamente De 8 minutos Hablando De lo que dijo El juez principal Sobre lo de Jeremy Buendía Él dijo lo siguiente Jeremy no le hace falta Tener los brazos Más grandes No le hace falta Tener los hombros Más grandes No le hace falta Tener más tamaño Lo que le hace falta Es mejorar la espalda Tener buenos cortes Buena densidad Para que pueda ser Competitivo Es muy seguro Que Jeremy Buendía Haya planteado Su regreso En base A lo que era El físico De Brandon Hedrickson Pero ya él bien Sabe Que en el caso De nuestro amigo Erin Banks Que es el campeón Actual Tiene un concepto Diferente En lo que es El físico Comparado Con Brandon Hedrickson Pero Es evidente También Que nuestro amigo Jeremy Buendía Ha tenido que Haber visto Todas las declaraciones En el web principal Ha tenido que estar Viendo todos los resultados Que se han dado Recientemente Amigos Es cierto que Ryan Terry Viene también De la misma era De Jeremy Buendía Pero aquí se va Descartando Dependiendo De los competidores Que usted vaya teniendo Sobre la tarima Tenemos que recordar Que Ryan Terry No le pudo ganar A Corey Morris Eso quiere decir Que todo va a depender Con quien usted Este montado Sobre la tarima Dependiendo de ello Los jueces Van descartando Hasta ir buscando Lo que más Se adapte A la categoría Al estándar Pero no necesariamente Quiere decir Que el estándar De Ryan Puede ser considerado El estándar Para el Memphis Vean Solo Los físicos Que vienen ganando Ustedes pueden observar Que el físico De Ryan Terry Está muy cercano A lo que es El físico De un Classic Physique Ustedes ven Que el físico De Corey Morris No está cerca De un físico Del Classic Physique Esa es la diferencia Que yo estoy viendo Que se está dando Repito El resultado Va a estar bastante Complicado Poder saber Quien Vaya a ganar Cuando ustedes vean Estos chicos Montados Sobre la tarima Son físicos Tan diferentes Que para dar Un ganador Entre estos dos chicos Sobre una tarima Estando los dos Al 100% Tendríamos que adivinar De todos modos Vamos a ver Que es lo que ocurre Les traje este pequeño Resumen Se despide Se despide como siempre Robro Peales Con la señal de costumbre Paz Y amor Hasta luego Los dos Eso es lo que ocurre Los dos Gracias por ver el video.